Hola, soy Bárbara Covarrubias de Back Party Pilates. El día de hoy tengo para ustedes una clase fusión de 30 minutos de pilates con el objetivo de trabajar tablas. Entonces trabajamos brazos, pecho, espalda, abdomen, un poquito de glúteos. Espero que les guste, solo necesitan su tapete. No olviden suscribirse al canal y darle clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando tengan una clase nueva. Vamos a trabajar. Vamos a iniciar en cuatro puntos y vamos a prepararnos para nuestra serie de tablas. Voy a llevar mi mano hacia adentro, tirando muñeca. El otro. Desde atrás. Los dos. Tira. Cambia. Presiona las manos. Sueltas. Con presión sobre tus manos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Camina al frente. Inhala. Lleva la cadera arriba y hacia atrás. Camina lento hacia tus pies. Suelta la cabeza. Camina de regreso a una tabla alta. Pelvis adentro, abdomen adentro, glúteos activos, talones atrás, los codos se envuelven hacia adentro, apuntando hacia las costillas. Camina lento hacia atrás de nuevo. Suelta la cabeza. Regresa al frente. Camina. Camina. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y camina al frente. Tres. Dos. Uno. Última vez. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Camina al frente. Tres. Dos. Uno. Baja rodillas. Baja de brazos. Dos. Y llevas la cadera hacia atrás. Tres. Cuatro. Cuatro más. Tres. Dos. Dos. Quédate aquí. Lleva las rodillas ligeramente hacia atrás. Tenemos una tabla corta. Sostenla. Pélvis neutral. Que no se levante el sacro. Inclina ligeramente hacia adentro. Sostenla aquí. Tres. Dos. Uno. Extiende. Y baja. Dos. Abajo. Tres. Tres. Abajo. Cuatro. Abajo. Manteniendo esa alineación de codo y hombro. Cuatro más. Baja. Tres. Abajo. Dos. Abajo. Uno. Abajo. Bien. Lento. Vamos a llevar la pierna derecha hacia atrás. Estira. Regrésala. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. 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 Izquierda. Quédate con derecha. Flexiona. Apunta. Dos. Tres. Tres. Cuatro más. Tres. Dos. Uno. Entra. Izquierda. Alarga. Regresa. Derecha. Regresa. Izquierda. Izquierda. Dos. Inhalo. Alargo. Exhalo y regreso. Me quedan cuatro. Tres. Dos. Uno. Sostén la pierna izquierda ahí. Flex. Punda. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cuatro más. Tres. Dos. Uno. Entra. Ve hacia atrás. Descansa tu espalda. Vamos a hacer pocas repeticiones porque hacer tablas es mucha fuerza. Doña. Tres. 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 Muñecas abajo de los hombros. Presiona los cinco dedos contra el tapete. Evita hacer casitas. Ya habíamos hablado de esto. Si te quedas aquí arriba, se puede romper un dedo o incluso la muñeca. Entonces, toda la mano en el piso. Inhala. Desliza pierna derecha atrás. Arrastrala. El talón hacia el techo. Evita que se cierre la cadera. La cresta ilíaca apunta al piso. Elevo la pierna derecha. Regresa y la deslices hacia adentro. Imagina que hay un canal y tu pierna va sobre ese canal. Sube. Regresa y entra como un riel. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Adentro. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Cuatro. Vamos a agregar brazo contrario a la pierna. Inhala. Exhalo. 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 Dos. Regresa. Tres. Regresa. Cuatro. Cuatro más. Tres. 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 Dos. Uno. Vas a sacar solo la pierna derecha. Brazo izquierdo al frente. Flex. Cuatro. Dos. Tres. Cuida que no se caiga. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Uno. Brazo atrás. Regresa. Dos. Regresa. Tres. Busca tu equilibrio. Si necesitas bajar la pierna, bájala. Pero busca tu equilibrio. Dos más. Uno más. Quédate ahí atrás. Pulsa brazo arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho más. Si tienes molestia en la muñeca. Puedes empuñar. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regresa al frente. Siete. Estira muñeca. Regresa al frente. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Dos más. Que tu cadera esté viendo hacia el piso. Para que el calón se alinee hacia el centro del glúteo. Si tu cadera se abre, la rodilla se va a abrir. Dos. Uno. Me quedo. Brazo atrás. Regresa. Empuja a cerrar atrás. Y luego jalas. Imagina que estás en el agua y empujas hacia afuera. Regresa. Cuatro. Tres. Dos. Pulsa arriba. Dos. Hacia arriba. Cinco. Seis. Siete. No sueltes el centro. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regresa al frente. Abajo. Estiro muñeca. Es la parte pesada de hacer tablas. Atrás. Atrás. Vamos a subir un pico. Hace rato caminamos hacia las manos. Perdón, hacia los pies. Ahora vamos a caminar hacia las manos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tu intención es llegar los dedos atrás de las muñecas. ¿Puedes doblar rodillas? Claro que sí. Si no, completas tu extensión. Alarga la espalda. Ok. Vamos atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y elefantitos adentro. Dos. Tres. Cuatro. Camina atrás. Dos. Tres. Cuatro. Y voy atrás. Dos. Tablas. Atrás. Camina al frente. Dos. Tres. Cuatro. Camina atrás. Dos. Tres. Cuatro. Y camina al frente. ¿Puedes doblar rodillas? Sí, puedes doblar rodillas. Y si necesitas dar más de cuatro pasos, da más de cuatro pasos, pero trata de traer los pies justo detrás de las muñecas y caminar de regreso a tu tabla. Entonces, ¿puedes venirte aquí? Claro que sí. No pasa nada. Alarga la espalda al llegar, proyectando la coronilla hacia adelante y el peso hacia las manos y los dedos de los pies. Tres. Regresa. Última vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Estiro aquí. Manos a las tibias. Ahora sí busca alargar las piernas lo más que puedas. Estiro. Bajo. Dos. Bajo. Tres. Bajo. Tres. Bajo. Dentro. Sacro. Afuera. El peso hacia los dedos de tus pies. Uno. Estira. Manos al piso. Camina de regreso a la tabla. Baja las rodillas. Vamos a hacer ocho push-ups. Vas a bajar en dos tiempos. Uno. Dos. Sube. En dos. Mantén el centro de tu cuerpo activo. Abdomen y glúteos. Inhala. Uno. Dos. Sube. Dos. Bajo. Bajo. Subo. Tres. Inhalo. Inhalo. No te hundas. El peso no llega al piso. ¿Ok? Me quedo aquí. Subo. Subo. Bajo. Bajo. Subo. Dos. ¿Qué pasa si vas empezando y no llegas tan abajo? Entonces quédate aquí. Uno. Dos. Chiquitas. Uno. Dos. Encuentra tu límite. Respétalo. Y cuando te sientas segura. Retra tu límite. Y arriba. Dos más. Abajo. Uno. Dos. Última vez. Abajo. Subo. Y estiro atrás. Cosa al piso. Extiendo. Ahora palanca larga en piernas. Hace ese rato lo hicimos sobre rodillas. Palanca larga. Subo. Va. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Nos quedan dos. Siete. Ocho. Quédate con la pierna izquierda. Perdón. Derecha arriba. Flex. Tres. Punta. Dos. Punta. Si necesitas puedes bajar la rodilla. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Presiona hacia adentro. Ocho. Uno y uno. Dos. Vamos subiendo intensidad. Cuatro. Cinco. Respira. Seis. Dos más. Siete. Ocho. Dejamos izquierdo arriba. Flex. Punta. Dos. Punta. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Abajo. Y descansa atrás. Muy bien. Vamos a regresar a cuatro puntos. Ajusta tus rodillas. Ajusta tus rodillas debajo de las caderas. Muñecas abajo de hombros. Pierna derecha atrás. Brazo izquierdo al frente. Nada. Abras. Cierras. Regresas. Inhalo. Empuja el agua hacia afuera. Regresa. Regresa. Inhalo. Y abajo. Tres. Inhala. Tres. Cuatro. 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 Cuatro más. Tres. Me quedo aquí. Ojo. Vamos a regresar el brazo al frente y abajo. Y la pierna va a hacer círculos pequeños. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Reparte el peso entre ambas manos y tu rodilla de apoyo. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Alarga y apunta tu pierna. Ocho. Imagina que es un lápiz. La punta de tus dedos es la punta del lápiz y estás dibujando círculos. Tres. Dos. Uno. Subo afuera. Regresa. Dos. Dos. Ahora dibuja un arco iris hacia afuera. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ahora crúzalo. Ocho. Completo el arco iris. Tres. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Nos quedan dos. Dos. Uno. Regresa. Nado. Brazo atrás. Empuja el agua hacia afuera. Regresa. Cambia. Dos. Abajo. Inhala. Brazo afuera. Adentro. Abajo. Inhala. Afuera. Adentro. Tres. Inhala. Afuera. Adentro. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Afuera. Adentro. Uno. Afuera. Adentro. Y al piso. Círculos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Más. Siete. Seis. Y te cansas de tus muñecas. Porque vas empezando. Bájate brazos. ¿Ok? Seis. Y cuatro. Tres. Dos. Uno. Esta es una opción. Si tienes alguna lesión en muñecas. Y ya se cansaron los brazos de estar extendidos. Baja antebrazos. Y te quedas en esta mesa. En esta tabla pequeñita. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Completo el arco iris. Voy afuera. Y al otro lado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dos más. Siete. Una más. Ocho. Lo dejo arriba. Entra. Y estira atrás. En un pico. ¿Pueden estar dobladas rodillas? Sí. Pueden estar dobladas rodillas. No te apures por eso. Cuatro. Tres. Dos. Baja rodillas. Estira muñecas. Dos. 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 Vamos a terminar con estiramiento lateral. Me voy a ir de lado. Voy a colocar palanca corta en piernas. Dedos. Talones. Rodillas juntas. Voy a apoyar el antebrazo en el piso. De manera que queden codo y hombro en la misma línea. Mis rodillas están en dirección de mi cadera. No más atrás. No muy adelante tampoco. Entonces es más o menos una línea recta. No es completamente recta porque se acorta el rango de movimiento demasiado. Más o menos. Ok. Codo y hombro. Puedes usar de referencia la línea detrás de tu tapete para alinear tu espalda. Y nada. Para subir, no subimos con el hombro. Subimos con oblicuos. Cerramos bien. Costillas. Jalamos hacia adentro. Activamos cerratos. Dos músculos en la espalda. Abdomen. Oblicuos. Inhala. Exhala. Imagina que el tapete está caliente. Entonces no te puedes volver a recargar en él. Subes. Inhala. Abajo. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cuatro más. Tres. Dos. Uno. Ahora vamos a hacer agujas. Inhala. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Pulsa. Quédate aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Inhala y abre. Exhala. Abajo. Pierna de abajo va hacia adelante. La de arriba va hacia atrás. Estira. Estira. Vamos afuera. Cambiamos. Codo y hombro en la misma línea. Ajusta la línea detrás del tapete. Ajustas tu cadera. Dedos con dedo. Talón con talón. Rodilla con rodilla. Que no se crucen. Que no se caigan. ¿Ok? Ah, ah, ah. Están bien pegados. Cresta con rodilla. Cierro costillas. Abdomen adentro. Inhala y sube. Inhala. Abajo. Recuerda que tu tapete está caliente. Ya no le recargues la cadera. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Abre. Exhala. Inhala. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Sube. Siete. Pulsa adentro. Dos. Tres. Cuatro. No sueltas el abdomen. Seis. Siete. Ocho. Arriba. Abajo. Pierna de abajo adelante. Estira. Tres. Regresa al centro. Cruzamos piernas al frente como mejor te acomodas. Cruza brazo derecho. Vamos a estirar brazos. Muy bien. Terminamos. Al otro lado. Voy a girar frente a mi tapete. Inhala. Pese adelante. Alarga la espalda. Camina lento hacia atrás. Cambia el cruce de tus pies. Venía el derecho abajo. Pasas para arriba. Exhala al frente. ¿Qué pasa si llego aquí? Está bien. Esto es lo más que llegas. Aquí ocupas apertura de cadera. Vas a sentir que tiran glúteos. Pero también quiero que alargues la espalda hacia adelante. Y si esto es todo lo que das el día de hoy, está bien. Mañana, pasado, vas a llegar más lejos. Inhala, exhala. Y conforme vayas sintiendo con la exhalación, vas a sentir que los músculos empiezan a ceder. Y tal vez puedas caminar tus manos un poquito más hacia adelante. Y así seguir. Caminando. Cuando sientas que no puedes caminar más, busca bajar antebrazos al piso. Oído, doblate hacia adentro. Gente arriba. Bien, hacia fuera. Sancu. Última vez. Pies en flex. Pies hacia adelante. Toca las puntas. No importa que estés aquí. Dale espacio ahí a los glúteos para que puedas anclar bien los esquiones al piso. Abre. Talones arriba. Trabajamos. Esquiotibiales. Vamos a... Si puedes despegar los talones del piso. Perfecto. ¿Qué pasa si estoy aquí? No pasa nada. Ya sabes. Tenle paciencia a tu cuerpo. Puede hacer muchas, muchas cosas. Pero tal vez tenemos ese genio instinto de competencia que tal vez estás viendo el video y ves que yo extiendo por completo las piernas y tú no llegas. No pasa nada. La verdad es que a mí me ha costado tiempo, trabajo, entrenar, llegar aquí. Entonces, sigue tu proceso, respétalo y estira. Exhala. Cada vez que exhales, trata de empujar tu límite. Recuerda, es el límite que te hace crecer, no el que te lastima. El que dices, ok, hoy puedo estirar un poquito más y voy a estar bien. Suelta. Suelta. Sacude. Muy bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video de planks, de tablas. No olviden suscribirse al canal, timbrar ahí la campanita. La verdad es que no subo demasiados videos. Pero les prometo que voy a tratar por lo menos de subir una clase chiquita al mes. Muy bien, gracias por seguirme, gracias por suscribirse. Espero que les haya gustado, déjenme un comentario. Nos vemos en la barra.